Vámonos rumbo hasta San Luis, Arizona. Y la ciudad de San Luis, Arizona, realizará acciones para la detección de un brote potencial de coronavirus. La ciudad de San Luis, Arizona, se ha asociado con la Universidad de Arizona en un proyecto para detectar algún brote potencial de COVID-19. Esto ayudará en materia de salud mediante la detección por medio de profesionales cualquier signo de COVID-19. Pues bueno, ahí lo tiene. Estos serán acciones anticipadas para estar prevenidos antes de que llegue el brote a las comunidades por medio de muestreos de agua residual dos veces por semana en cada una de las plantas de tratamiento de agua en la ciudad de San Luis, Arizona. Pues esto podría dar evidencia de cualquier brote de coronavirus y también podría evitar la propagación del COVID-19 anticipadamente.